Hola mis reinas, ¿cómo estáis? Nos vamos hoy a la casa de perfumería Creed y tengo por aquí una muestrecita aquí lo tenemos del nuevo perfume en la línea femenina de Creed que se llama Wine Flower aquí está bueno, sí, tengo la muestrecita pero yo creo que ya habréis visto incluso cómo es este nuevo perfume os he puesto una fotografía en la miniatura del vídeo en el que podéis ver la forma de la botella aquí ya empezamos como siempre me gustaba más el anterior me gusta más el nuevo y todo, ¿no? cambia la forma hasta ahora los perfumes femeninos de Creed igual que los masculinos tenían su línea de esa botellita decidme si os gusta más la nueva botella o de las anteriores a mí me gustaban las clásicas no sé, incluso el White que no es un perfume que me vuelva súper loca por sus notas florales pero la botella era muy bonita y luego estaba esa súper rosada también muy bonita no sé, me gustaban más esas formitas además eran como un mate oye, pero es también que las marcas se vayan renovando y cambiando la imagen al final nos acostumbraremos estaré leyendo vuestras opiniones a ver qué os parecen esas botellitas bueno, tengo por aquí la muestrecita la cual llevo probando también unos días y vamos a leer las notas y comenzamos perfume yo creo que está súper más en la línea femenina porque ya sabemos que por lo normal los perfumes nicho están en líneas unisex pero este yo creo que lo han creado expresamente para mujer vamos a leer las notas y lo comentamos perfume creado en el año 2021 presentado en 2022 de la familia floral con notas de salida de jazmín flor de azahar de naranjo y melocotón notas de corazón jazmín sambac rosa y nardos y notas de fondo almizcle praliné flor de azahar de naranjo iris y sándalo bueno, tenemos un eau de parfum nos va a durar entre las 6 horas dejando un ligero rastro en la piel ya como si fuera un pequeño body mist en la piel ya a partir de ahí que nos puede durar otro ratito lógicamente si lo ponemos en la ropa se impregna mucho mejor y tenemos una mejor duración en ropa hay que tener esto en cuenta porque es un perfume principalmente muy cargado floral a veces a los perfumes florales aunque le pongan una buena carga y extractos de perfumes de estos aromas que se trabajan pues los aromas florales son volátiles aún así lo han trabajado muy bien y yo creo que aquí la materia prima es lo importante y intensidad media cuando te lo pones la mayor parte del tiempo va a estar en una intensidad media unas 3 horitas o así y luego ya se suaviza un poquito hasta llegar a esa parte más delicada y suave aún así es como es un perfume que ahora te voy a explicar que sobre todo a mí en mi olfato me llega mucho más el aroma del jazmín huele como esos jazmines de noche que cuando se abren sopla la brisa y se aviva el aroma del propio jazmín entonces parece que le pasa lo mismo parece lo tienes puesto y estás relajadita tal lo puedes sentir suavecito pero solo tienes que pasear moverte o que sople un poquito la brisa para que ese aroma que parecía que se suaviza un poquito más sube se reaviva lo hueles y te mueres de rico bueno creo que ahí ya vamos entrando en esa composición del aroma verdad mirad es un perfume muy floral y yo imagino como siempre que luego hay sensibilidades no algunas personas sienten más esto más lo otro pero para mí es importantísimo el juego del aroma que hace el jazmín en este perfume es un jazmín de noche es un jazmín que fíjate en este buquete floral que le ponen es un jazmín súper natural es un jazmín como te lo digo yo porque por una parte en el inicio es como fresco nos lo refrescan un poquito con esa flor de azahar de naranjo que lo va a acompañar en ese momento es pura andalucía no esa andalucía que está en esos paseos de jazmines que paseas por la noche y te llega el aroma perdonadme que lo cuente así porque acompaño este aroma con muchos recuerdos no con muchas sensaciones porque yo me pasé un larguísimo tiempo sobre todo en juventud donde el aroma del jazmín era de mis súper favoritos y me acompañan muchos recuerdos con ello en el principio es un jazmín súper fresco muy rico acompañado con esa nota yo creo que aquí mirad aunque nos han puesto ligeros tonos frutales es como para endulzarnos un poquito este aroma floral y que aunque nos acompañan notas atalcadas del iris y de la rosa no nos resulte maduro ni demasiado que no le aporte edad le ponen en toquecito justo frutal que nos endulza un poquito este aroma de los jazmines que va a hacer que sea unos jazmines ligera muy toquecito dulce y alegres en ese primer spray es una gozada de frescor de jazmines hay un jazmín que se llama jazmín noche floreciendo esto es tal cual esa brisa de los jazmines y cuando avanza un poquito además es que no se suaviza del todo nos han puesto un toquecito de praliné en el fondo y fijaros nos ponen jazmín de salida pero nos ponen jazmín sambac en el corazón para agarrar unirlo y que ese aroma de jazmín perdure el nardo sabéis que es una flor que me gusta mucho pero está aquí liviano suavecito yo creo que lo hacen como para dar mucha textura para que el aroma del jazmín se vaya hilando con toquecitos con cositas y tal y que nos vaya alargando ese aroma y que no se desprenda nunca la parte más ligerita más atalcada por así decirlo donde ese jazmín se une al iris y la rosa es prácticamente en el fondo que también es muy bonito porque cuando ya se te está desapareciendo el perfume ya casi se marcha te hueles la piel y huele pues como a esa parte cremosa cuando te pones esa cremita rica que a ti te gusta perfumada con aroma floral y se te queda así de esta manera lo rico que tiene al probar este perfume es que como lo predominante son los jazmines y no por ejemplo ni la rosa ni los nardos que muchas veces la gente más joven lo asocia con un poquito más de madurez de edad lo que te resulta es un jazmín muy juvenil que cuando te lo pones junto con esos toques dulces de melocotón en la salida o de praliné en el fondo no pierde como una parte muy juvenil además que es que aparte de que o no te guste nada los jazmines que conozco amigas que no les gusta nada y es totalmente normal pero a menos de que no te guste nada es súper bonito y llevadero muy chulo porque bueno digo yo porque son mis recuerdos y cada uno tendrá los suyos pero a mí me me gusta mucho me emociona mucho me vibra cuando me pongo un aroma floral así de bonito han jugado con mirad está claro que en lo que es el mundo de la perfumería hay montones de perfumes con notas florales y aquí yo creo que Creed ha querido sobre todo jugar con un tipo de aroma floral que siga teniendo eso bonito delicado femenino pero lo cual lo trasladas a una época en la que tienes que seguir utilizando en el que muchas veces los perfumes atalcados te resultan un poquito más retro o esa utilización de la rosa que también miríamos más a los perfumes vintage y volvemos a lo que es una buena utilización de lo que son los perfumes florales buenos extractos que te dan una sensación bonita ligeramente elegante pero que nos rebaja la edad y que lo podemos utilizar de muchas más maneras y de muchas más edades sobre todo eso muchas edades bueno que os digo yo la verdad es que me ha gustado mucho me ha resultado muy cómodo muy bonito y como todo luego cada uno ya valora si un perfume pues de este modo floral dentro de una perfumería nicho te conviene o no con respecto a los precios pero yo creo que como todo hay personas que aprecian y que saben apreciar muy muy bien lo que son los perfumes nicho en este caso que trabajen de esta manera los aromas florales dándoles un toque muy bonito y agradable esto como todo yo soy una gran coleccionista de perfumes con nardo porque en estos momentos es el aroma floral de mis favoritos y tengo perfumes nicho con aroma de nardos que adoro haber ahorrado unos euritos para comprarlo porque son auténticas gozadas luego en ese sentido pues cada uno elige si te merece la pena o no un perfume que muchas veces si eres apasionada de esos aromas y te gusta te conquista por el olfato pues te merece la pena ahorrarte esos oídos eso luego ya cuestión del bolsillo de cada uno conclusiones efectivamente lo veo un perfume que para mí aunque sea de una marca de perfumería nicho no es unisex sino que aquí es una exaltación de lo femenino en el uso de las notas florales ligeramente endulzadas pero es un perfume muy muy extra floral por supuesto si a algún amigo les encantan las notas de los jazmines y las demás flores pues que lo disfrute claro que sí edades por suerte como os digo en este perfume viene a rebajarse mucho la edad de este perfume quizá y sus notas dulces están un poquito comedidas y en cuestión de adolescentes habría que ver pero un perfume como este a partir de los 20 años es que esto es muy bonito muy agradable y tiene ese toquecito de elegancia pero no súper mega formal como para poder hacerlo incluso tu perfume de cabecera o sea de a partir yo lo veo de unos 20 años en adelante fabuloso época del año yo creo que todas bien perfumes así de florales ya empiezan a ser muy agradables para la época de entretiempo otoño primavera fenomenal es posible que este perfume cuando hace mucho frío en invierno se viene un poquito más abajo y al revés en época de calor cuando te pones este tipo de aromas como tenemos mayor calor corporal pues hace que este tipo de aromas se evaporen más y nos dé un poquito más de juego pero yo es que creo que los perfumes así de florales cuando no vienen muy cargados de cítricos ni de maderas resinas y demás son muy versátiles para cualquier época de tiempo por eso creo que este tipo de aromas son muy ricos para aquellas personas que les gusta tener un perfume firma que además les represente esos que luego dicen mi madre como olía olía a jazmines pues así es como coges tu perfume firma y este tipo de perfumes sabemos que son perfumerías nicho quienes los trabajan aquí en España lo podemos encontrar en perfumes nicho perfumes nicho oficial abajo os dejo el enlace que además es la perfumería donde yo me compré el perfume de herba pura que cuando te registras a su newsletter te mandan un 10% de descuento para tu primera compra y siempre te mandan muestrecitas con las compras que realizas por lo cual y tienen sed por cierto tienen sed de descubrimiento de distintas marcas de perfumería nicho para aquellos inquietos del mundo del perfume que siempre os gusta probar y descubrir también como me pasa a mí hay que descubrir e ir probando absolutamente de todo así que como siempre enlaces en la cajita de descripción amores ya me vais contando que os parece este perfume os gusta el aroma de los jazmines idme contando que yo estaré encantada de leeros muchos besos nos vemos en el próximo perfume adiós